Transmisión Nissan Versa Precio de una transmisión nueva Una transmisión nueva para su Nissan Versa de los años 2013 al 2021 tiene un precio alrededor de $3,500. Tiempo de vida La vida útil de una transmisión para un Nissan Versa es de aproximadamente 80,000 y 120,000 millas o 10 años, lo que ocurra primero. Mantenimiento El mantenimiento de la transmisión del Nissan Versa incluye La revisión regular del nivel de aceite de la transmisión, el uso de lubricantes recomendados, el cambio de filtro de aceite y el reemplazo del aceite de transmisión. El mantenimiento de la transmisión también incluye el reemplazo de la correa de distribución y el control de fugas. Si el vehículo presenta problemas de transmisión, como ruidos inusuales o dificultades para cambiar de marchas, es recomendable acudir a un taller mecánico para que un mecánico profesional realice una inspección a fondo.